¿Pero qué sabemos de la historia del Palacio de Justicia? Consultamos a un historiador de la ciudad y nos contó acerca de esta. Ubicado sobre la calle 26, es un edificio insignia y representativo de los tulueños, uno de los más antiguos con los que cuenta la Villa de Céspedes, en la cual pasaron varias instituciones a lo largo de los años. Este edificio, sin lugar a dudas, forma parte de la memoria histórica de nuestro municipio. Cuando se entrega este edificio, se hizo con los dineros de la indemnización del Canal de Panamá y se llamó Edificio Modelo, porque hay en Roldanillo, hay en Buga, hay en Tuluá, hay en Palmira y en varias ciudades del Valle del Cauca. Este edificio se entregó para que fuera sede de una institución educativa, que se llamó primero el Liceo de Varones, luego se llamó Colegio Modelo y posteriormente se llamó Gimnasio del Pacífico, donde se formó gran parte de la intelectualidad del Valle del Cauca. Las características arquitectónicas de su fachada son reflejo de la historia y el crecimiento de la ciudad. Esta edificación fue el Colegio Modelo, luego el Gimnasio del Pacífico y hoy en día el Palacio de Justicia. La arquitectura de este edificio se volvió el referente de la ciudad. Todos los, tanto la Torre de San Bartolomé como el Palacio de Justicia, son los referentes de la memoria arquitectónica de nuestra ciudad. Es por ello que invitamos a que recuperemos este hito arquitectónico y solicitamos al presidente de la República, al ministro de Justicia, al ministro de Cultura y a todas las fuerzas vivas de la ciudad para que nos unamos, para que la reconstrucción de este edificio sea una realidad. Nosotros como centro de historia, como centro de historia nos comprometemos que si nos entregan el archivo histórico de lo que haya quedado, nosotros lo recibimos y lo salvaguardaremos para que esta historia judicial de Tuluá sea preservada para todos los vallecaucanos. Desde el Centro de Historia se busca rescatar las partes de historia de este edificio que ha permitido la formación de varios jóvenes y desarrollo de importantes procesos para el crecimiento de la Villa de Céspedes. Es un dolor muy grande, uno que ama su ciudad, ver que uno de sus íconos fue destruido definitivamente es un dolor, un dolor muy profundo, pero nosotros tenemos que salir de esto y lo que proponemos es que renazca de las cenizas este edificio y que podamos volver a contar con el Palacio de Justicia nuevamente. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.